¡Suscríbete! ¡No puedo dejar que vuelva a cogerme! ¡Suscríbete! 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 ¡Estoy harta de romperme la cabeza por tus mierdas! ¡Debo esconderme! ¡Debo esconderme! ¿Por qué me haces pasar por esto? ¿Qué he hecho yo para merecerme esto? Te he invitado a mi casa. Te he dado de comer. No te entiendo. Esto es una bendición. Esta casa. Esta casa. Ha visto más batallas de las que te imaginas. No sabe. Es que no lo entiendes. O es que... Cada paso que das para alejarte de mí, escúpes en su cara. Da gracias a que ella te quiere. No, no, no vengas aquí. ¿Cuántas veces te lo tengo que decir? ¡A esta casa no se entra! No, 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 no. ¡Voy a alimentar a mis pequeños contigo y a fertilizar el jardín con tus restos! ¡Abrimos nuestro hogar! ¡Abrimos nuestros corazones! ¡Abrimos nuestros corazones! ¡Abrimos nuestros corazones! ¿Y qué haces tú? ¡Abrimos! ¡Abrimos nuestro amor! ¡Abrimos nuestro pelo! ¡Abrimos nuestro amor! ¡Abrimos nuestro amor! No, 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 no. 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 ¿A dónde crees que vas? No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. Vamos, vamos. ¡Mierda, mierda, mierda! ¡No está comiendo, Jack! ¡No está comiendo! ¡Cállate una puta vez! ¡Este para él! ¡Fuera de aquí! ¡Eres un hijo de puta! ¡Eres un hijo de puta! ¡No se lo come! ¡No se lo come! Se suponía que iba a ser una cena especial. Ven aquí, chico. ¡Eres un hijo de puta! 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 ¡Eres un hijo de puta!